los principales retos que tiene el sistema pensional colombiano son tres el primero y más importante la baja cobertura pensional de 10 adultos mayores solamente 2 están recibiendo una pensión eso quiere decir que hay un 80% que no está recibiendo un ingreso para la vejez y es para ellos quienes debería estar focalizada la política pública segundo es la altísima inequidad del sistema público de pensiones hoy una persona que cotiza por 20 millones de pesos puede recibir un subsidio de hasta mil millones de pesos una persona de altos ingresos con alta estabilidad laboral recibiendo esos subsidios no tienen ningún sentido en colombia esa plata estará focalizada en su totalidad a los adultos mayores más vulnerables por último el problema de sostenibilidad hoy en día un sistema donde los jóvenes pagan los adultos mayores no es viable pues en el país estamos envejeciendo a tasa muy acelerada hay cada vez menos jóvenes por ende cada vez dar menos plata y tenemos que replantear el sistema público de pensiones